Ella es una chica mala, tóxica y no se le ve en la cara Y lo que diga de ella le resbala matadora a su mirada Enamora con su caminada, pero no le gusta que le griten nada Ella es una chica mala, tóxica y no se le ve en la cara Y lo que diga de ella le resbala matadora a su mirada Enamora con su caminada, pero no le gusta que le griten nada Aunque ella se crea una toxi mala, sabe que yo ya la tuve Me decía papi esto es tuyo, no lo dudes, ahora está revelada Y por Instagram anda vendiendo news y si se pone caliente Meterte a mí pa' que le ayude Y no te miento que estás buena, a veces viendo los videos Que los dos hicimos, pienso en ti mi nena Y no sé que tú tienes que me envenena Pero ahora no quiero nada, ahora estoy feliz libre de esa cadena No se va a enamorar y el que se enamore va a perder A ella le gusta la maldad y me llama pa' que la vaya a entretener Le stalkean en Instagram, le escribe mi bello que tú querías ser No lo voltea ni a mirar, porque ahora ya no está puesta pa'l placer Ahora está puesta pa'l perreo Las relaciones no le dio, se entregó el cuerpo y el alma Pero nadie la valoró Y dice que nadie es sincero This motherfucker, el amor ya su perfil de oliva y lo creó Y yo sé quién eres tú, así que bájale dos a tu actitud Si consigue alguien la canto, la de Jambiel y Huepú El cuernú, ese toto le huele a rurru Y si se lo meto se pone amarilla como Winnie Pooh Bandida peligrosa, solo tiene rosas Sabe que cuando ella está desnuda es otra cosa Y en la cama se pone aletosa Me pide que le amarre los pies y que la mano le ponga la esposa Búscale el TikTok pa' que la vea Como es que ese booty lo mueve de gonorrea Por eso tanto la stalkean y le deja el link de Loli Siempre pa' que se suscriban y la vean Ella es una chica mala, tóxica y no se le ve en la cara Y lo que diga de ella le resbala matadora a su mirada Enamora con su caminada, pero no le gusta que le griten nada Ella es una chica mala, tóxica y no se le ve en la cara Y lo que diga de ella le resbala matadora a su mirada Enamora con su caminada, pero no le gusta que le griten nada Toximala, toximala No aguanto el voltaje y me tocó que amarrala Después agarro confianza y la vara no quería soltala Me pido dos líneas rosas, pa' por detrás poder desbaracarla Y la nena me decía, me decía Que se lo metiera suave Y que lento se lo fuera haciendo Mientras al oído me iba gimiendo Que ya sola subía el voltaje Porque le citaban mis movimientos Y terminamos juntos tú y yo piniéndonos Esa nena es una salvaje Le gusta hacer de todo, de todas las cosas Y ninguna la perdonó Estura está sin maquillaje Todo lo tuyo me enloqueció Pero para algo serio mejor no Directamente desde U-Track The Lyric Father La Palma Toximala, toximala Ma, ma. Gracias por ver el video.